¡Suscríbete al canal! Es un poquito pues al último que habíamos llegado para tener la máquina finalmente montada e imprimiendo. Aquí veis este había sido el aspecto final que habíamos conseguido en el vídeo y tenía pendiente esto para enseñaros un poquito lo que han hecho varios usuarios del canal que han realizado sus máquinas. Primero quiero empezar por el usuario José López el cual me ha mandado unas fotos de la Mini 3D tal como la ha montado. Que veis que le ha quedado un montaje también bastante chulo. Aquí podemos ver un poquito estas fotos de su máquina al detalle como ha hecho pues aquí conexiones para poder enchufar y desenchufar ese ventilador de capa que hablaremos en breves de él. Ya que aprovecho este vídeo también para compartir con vosotros el enlace a una nueva pieza para la máquina desarrollada por vosotros la comunidad de este canal. Y aquí vemos un poquito como le ha quedado el tema de la electrónica. Ha hecho también como veo aquí atrás un portabobinas que está en tingui verse que yo en su momento pues dije bueno como cada uno puede hacerse su portabobinas. Hay miles de modelos que escojáis vosotros el que queráis. Pero justo este nunca lo había visto y me parece bastante interesante porque lo veo muy sencillote. Muy bien para acompañar esta máquina veis aquí otra vez en detalle el ventilador de capa y el extrusor. Esta es una de las que me habéis mandado. Y después por aquí tengo otra que también me ha gustado bastante que es este modelo del usuario Juan Salvador. Le ha quedado bastante chulo con este color verde es bastante bonito. Él por ejemplo ha escogido otra caja para la electrónica y ha adaptado como veo un modelo de full graphics. Que podéis ver aquí un poquito más en detalle que también la podéis encontrar por tingui verse. Este modelo también me ha parecido bastante chulo. Y realmente queda una impresora como veis bastante cuca y muy fácil de transportar. Ahora el tema del ventilador de capa hay que agradecérselo al usuario Joaquín Monferrer. Que él ha diseñado como veis aquí un poquito más en detalle este acople para montar un ventilador de capa estilo radial o blower como se le suele llamar. Que veis que nos queda bastante bien y es un diseño bastante sencillo para imprimir. No tiene mucha complicación. Veis que creo que nos queda bastante guay. Y lo bueno de este diseño que veo es que lo ha hecho en dos partes. Por lo que nosotros podemos imprimir la primera parte que es esta el soporte del propio ventilador. Y después podríamos acoplarle una punta la cual a nuestro gusto podemos hacerla editándola más o menos pegada. Pues bien, este usuario ha subido el diseño a esta web de prusaprinters.org por un lado. Lo podéis encontrar en esta dirección que ahora estoy ampliando un poquito más aquí en pantalla. Veis un poco mejor el tema del modelado. O también os recomiendo que os deis una visita por su blog de Caracol Makers Blog. Que acaba de empezar un poquito con él. Pues añadiendo cositas interesantes. Y dentro del blog veis que tiene aquí un apartado llamado ventilador de capa para impresora 3D mini. Podéis encontrar el fichero también para descarga. Que al final pues nos va a llevar de nuevo a la web de prusaprinters. Que es donde está este fichero para que lo descarguéis. Lo voy a dejar ahí. No lo voy a meter en mi web. Porque prefiero que también así podáis visitar el blog de esta persona. Ya que ha colaborado con el diseño. Que menos que vayamos a su blog a suscribirnos o subir un poquito las visitas. Y os lo comento porque me gustaría que fuerais a su blog. Ya que a su vez si vais aquí al apartado impresora 3D mini. Vais a encontrar esto que me ha llamado la atención. Y me ha parecido también muy interesante. Y estas cosas a mi personalmente me encantan. Que vosotros mismos os baséis en los diseños que publico. Para sacar o bien vuestra propia versión o remix. O vuestra propia versión mejorada incluso a veces. Ha hecho su propia versión. Ha cambiado algunas cosas como ha aumentado el tamaño de la cama. Ha reforzado el eje Z. Es un tubo de acero. Y aparte pues da soporte para añadir una cama caliente. Entre otras cosas. La verdad pues yo creo que le ha quedado bastante bien. Es diferente. Pero el proyecto aún no está terminado. Porque podéis ver que si vamos a su GitLab. Aquí a mini impresora 3D. Al menos yo no sé si es por no estar registrado. Yo de momento no veo los ficheros. Me imagino que igual está haciendo una modificación. Y pronto los subirá. Así que nada. Este vídeo era para eso. Para enseñaros un poquito algunos proyectos que me han llegado. Y así para animaros a que alguno más que está dudando. Si la hago o no la hago. No sé cómo va a quedar. Pues la verdad. A mí me ha encantado cómo ha quedado. Las que me habéis podido mandar fotos aquí al canal. Como esta. O como esta. Cada una con sus particularidades. Pero yo creo que en general han quedado realmente bien. Es un proyecto bastante chulo para poder hacer. Así que nada. Este era el vídeo. Decir que por fin ya me están empezando a llegar paquetes. Los de Aliexpress ya están empezando a soltar todo lo que nos tienen retenido. Así que el siguiente vídeo ya va a ser meterme de lleno con Lani Kubik. Para hacer esa super versión mejorada. En la cual ya he estado trabajando intensamente. Y tengo muchas novedades interesantes para ella. Estar atentos a los próximos días. Que seguramente ya continuaremos la serie. Así que nada más. Hasta aquí este vídeo. Me despido. Un saludo a todos.